Hay veces que ni el mundo puede entender lo que piensas Hasta el punto en que tu mente empieza a perder sus defensas Porque enfrente tienes todo lo que quieres, lo que sueñas Pero cuesta mucho mantenerse firme en la tormenta Muchas veces es el miedo el que te impide dar más pasos Y del dicho al hecho un trecho que hace brecha en un fracaso Y aunque sepas que en la vida todo pasa con el tiempo Es muy difícil perder tiempo en arreglar algo a pedazos Y un abrazo dado a tiempo puede ser un salvavidas Pero a veces no captamos si alguien necesita ayuda Y donde ves una persona con mil idas y venidas Puede haber un alma muerta que está repleta de dudas No se juzga una carcasa, lo de dentro es lo importante Y lo que es pequeño por fuera puede volverse gigante Si no riegas una planta se te muere lentamente Y alguien también puede ahogarse si dentro le llueve fuerte Y sé que aunque a veces no sepas qué hacer Nunca debes dejarte correr Y aunque cueste demasiado Sientas todo helado y lloba sobremojado Sé lo que duele no tener a quien Esté al lado sin importar qué No le importe tu pasado Te agarre en la mano y esté contigo al cien por cien Siempre hay algo que nos hiere Yo lo tengo y tú lo tienes Guarda silencio si quieres Porque nadie te ha obligado a que les cuentes lo que duele Todos tenemos derecho a estar destrozados por dentro A llorar por tener miedo A que nos falte el aliento Yo también quiero estar solo estando de mierda hasta el cuello Y tengo claro que no voy a ser peor persona por ello Cada persona es un mundo y cada mundo es diferente Y es por eso que cuesta entender a tantísima gente Pero con el tiempo aprendes a tener dedos de frente Y escuchando con el corazón es cuando más se aprende Cuando alguien te necesite siéntate a su lado y calla Porque el gesto de quedarte le da fuerza en su batalla Y cuando tú le necesites sabrás bien que no te falla Porque tú siempre estuviste a su lado dando la talla Y sé que aunque a veces no sepas qué hacer Nunca debes dejarte correr Y aunque cueste demasiado Sientas todo helado y lloba sobremojado Sé lo que duele no tener a quién Esté al lado sin importar qué No le importe tu pasado Te agarre en la mano y esté contigo al cien por cien Y sé que aunque a veces no sepas qué hacer Nunca debes dejar de correr Y aunque cueste demasiado Sientas todo helado y llueva sobremojado Sé lo que duele no tener a quién Esté al lado sin importar qué No le importe tu pasado Te agarre en la mano y esté contigo al cien por cien